El árbol El árbol sano dará frutos sanos y el árbol dañado dará frutos malos. En este día la palabra con esta expresión nos hace una invitación a que nosotros tengamos una coherencia de vida entre lo que decimos, entre nuestras palabras y entre lo que representamos también a lo largo de nuestra vida. Muchas veces podemos decir cosas maravillosas, muy bonitas, pero que en el fondo con nuestro testimonio de vida dicen totalmente lo contrario. Por eso hoy es una invitación, creería yo también, a que nosotros tratemos de vivir desde ya no una vida a crédito. Esa es una metáfora que hago para aquellas personas que a veces, como las cuotas de las tarjetas de crédito, van programando su vida y van diciendo, yo todavía no estoy cerca de Dios, yo todavía no estoy cerca del camino de la santidad, pero algún día lo voy a hacer en un mes, dos meses, tres meses o en fin, en una gran cantidad de meses. La palabra nos invita en este día, creo yo, a reflexionar una frase de San Alfonso María de Ligorio que decía, a donde el árbol se inclina durante toda su vida, cuando caiga, morirá o caerá en ese lado en el cual se inclina durante toda su vida. Por eso pidámosle al Señor que nos dé la gracia de inclinarnos en el bien y que podamos, como decía aquella palabra también, de la abundancia del corazón que hable nuestra boca para que represente lo que realmente queremos decir. Que el Señor te bendiga en este día y te acompañe siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.